Andamos en Cartagena En la playa grande, la playa larga Hijo, que esta haciendo mi amor? Esta haciendo un castillo Mira y el otro? Disfrutando el viento, mire ahi esta Dejalo, mira, déjalo mi hijo Hijo Orlando Me parece muy bien hijo Hijo precioso Viste mamita, como estas? Super bien En el marido que me mande No, me mandaba una paella en la marina En el marido de Una panoramica Un espectacular De Cartagena Esta es la playa larga de Cartagena Ah, me he encantado así Tenemos harto paseo todavía Por su caso No 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 Si Gracias por ver el video.